Así vivimos las fiestas aquí en mi tierra Que vivo el San Pedro Que vivo Me parecí mi compadre con sombrero y revuega yo Con un trago de agua riente y ensillemos el caballo Porque llegaron las fiestas de San Pedro en todo el huila Marzón de los rajones y bambucos que alegría Aquí ninguno es extraño, somos una gran familia Para gozar de la fiesta noche y día Bailando al sol de las bandas, yo solo quiero cantar Que ese legado de esta tierra es igual Y que vivo el San Pedro Vivan todas las mujeres Que engalardan mi ciudad Son las reinas como flores Sus comparsas van detrás Al sol de esterías y camones Yo con mi triple voy cantando San Juaneros Estas son las fiestas de San Pedro El festival para todo el mundo entero Se prendió la fiesta Y se armó la fiesta Un buen asado huilense Y chicha pa' disfrutar Y trenca también de envueltos No me hagan esperar Y si quieres deleitar El mejor campeón del mundo Yo te invito a invitar Y tú lo podrás disfrutar Aquí ninguno es extraño, somos una gran familia Para gozar de la fiesta noche y día Bailando al sol de las bandas, yo solo quiero cantar Que ese legado de esta tierra es igual Y que vivo el San Pedro Vivan todas las mujeres Que engalan a mi ciudad Son las reinas como flores Sus comparsas van detrás Al sol de esterías y camones Yo con mi triple voy cantando San Juaneros Estas son las fiestas de San Pedro El festival para todo el mundo entero La fiesta vive, vivo la fiesta La fiesta vive Mi pueblo está de fiesta Se vive, se siente y se goza Son las fiestas de San Pedro Llegaron son majestuosas Bailando hasta que amanezca Así quiero disfrutar Al sol de tifles y tamboras Y orquestas que me hacen vibrar La fiesta vive, vivo la fiesta La fiesta vive Comparsas mujeres hermosas Desfiles reinas sin igual Caballos de paz Caballos de paso fino Un paraíso en mi ciudad Y un buen asado huilense Guarapo, bizcochos también El agua ardiente, la mistela Manjares que no hay que perder Dame mi sombrero Dame mi sombrero que la fiesta me llama Ponte la alpargata y vamos a disfrutarla Que vivan las fiestas, viva la alegría Donde todos gozan de noche y de día Cuando llegas a San Pedro Todos vamos a luna Ahora somos hermosos de mi tierra querida Propios de visitarte nos sentimos en casa Porque la fiesta vive y a Colombia contagia Música Música Cuando llegas a San Pedro Todos vamos a luna Ahora somos hermosos de mi tierra querida Adiós que visitarte nos sentimos en casa Porque la fiesta vive y a Colombia contagia Música 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 La fiesta vive Música Ahí va la reina La más bonita Ahí va la reina Que va a ganar Ahí va la reina La soberana Es la corona Para el San Juan Vengo cantando este bambuco Que es la torta tradicional Traigo el asado Traigo lechona Traigo mi estela Y traigo el tabá Traigo el asado Traigo lechona Traigo mi estela Y traigo el tabá Cantemos todos Cantemos todos Con alegría Cantemos todos Para gozar La fiesta tuya La fiesta mía Y vamos todos A San Pedro La fiesta tuya La fiesta mía Y vamos todos A San Pedro Soy San Juanista De los Berracos Siempre defiendo Nuestro folclor Bailón bucos Y San Juaneros Soy la boyano Soy la boyano De corazón Cantemos todos Cantemos todos Para gozar La fiesta tuya La fiesta mía Y vamos todos A San Pedro A San Pedro La fiesta tuya La fiesta mía Y vamos todos A San Pedro La fiesta mía La fiesta mía La fiesta mía Cantemos todos Cantemos todos Con alegría Cantemos todos Para gozar La fiesta tuya La fiesta mía Y vamos todos A San Pedro La fiesta tuya La fiesta mía Y vamos todos A San Pedro La fiesta mía Así vivimos las fiestas Aquí en mi tierra Por orgullo yo le canto A mi tierra sin igual Y al ser a mí de las fiestas Un regalo cultural Con sombrero y la abuela Yo al desfile Ya me voy A mostrarle al sol de Huila La grandeza de mi tierra Y todo nuestro folclor Que viva San Pedro Que viva San Pedro Que viva San Juan Y todas las rejas En sus carros al pan Con mucha alegría En la comparsa Al son de los acualleros De bailar Porque ya la orquesta De cantar Así vivimos las fiestas Aquí en mi huila El regalo de mis ancestros Que llevan mi corazón Es mi valle de la boya Es orgullo de mi región Son copios y visitantes O vidas de corazón Con sombrero y la abuela Yo al desfile Ya me voy Porque el cena está de fiesta Entonando racaleñas Con chucho, tipla y tambor Que viva San Pedro Que viva San Juan Y todas las rejas En sus carros al pan Con mucha alegría En la comparsa Al son de los acualleros De bailar Porque la excelencia De cantar Así vivimos las fiestas Aquí en mi huila El regalo de mis ancestros Que llevan mi corazón Con mucha alegría En la comparsa Y con mucha algarabía Apoyo a mi candidata Así vivimos las fiestas Aquí en mi huila Son copios y visitantes Poquitas de corazón Sí, 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 sí Síguela pa' allá Maestro Willy ¡Qué sabor! Llegó el San Pedro Ahí viene la reina Ahí viene la reina Más bonita Más bonita Más bonita Más bonita Ven, te pito a huila Pégate la rodadita Ponte tu sombrero Y vámonos a parratear En el sur de Colombia Está la fiesta más bonita Ven a Pitalito Vamos a sanpedrear Porque como Pitalito No hay otro igual El baúlle de la noche Está de fiesta Cuán grande es nuestra riqueza cultural Ya son sesenta años Qué gran historia Para contar Herencia de mis abuelos Es mi legado Mi identidad Soberán Así es Ya viene el desfile Y a la calle me voy Junto a las comparsas A bailar Ya vienen las reinas Viva nuestro folclor Que viva San Pedro Y a San Juan Oiga, mija Vámonos que nos dejo la chica ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! De rabo y gallo Y la camisa dominguera Y a la cabalgata Vámonos a disfrutar Con un buen traguito Del que me alegra la fiesta Y la papallera Me pone a gozar Porque en Pitalito Vamo a San Pedrear El baúlle de la noche Está de fiesta Cuán grande es nuestra riqueza cultural Ya son sesenta años Qué gran historia Para contar Herencia de mis abuelos Es mi legado Mi identidad ¡Monstruo Willy! ¡Qué sabor! ¡Así es! Ya viene el desfile Y a la calle me voy Junto a las compasas A bailar Ya vienen las reinas Viva nuestro folclor Que viva San Pedro Y a San Juan Ya llegó el San Pedro Ven a Pitalito A esta tierra hermosa Yo te invito a disfrutar Ponte tu sombrero Que ya comenzó la fiesta Deja las tristezas Que la vida hay que gozar Festival Con clorico aboyado Sesenta y una dos de historia Se viste de fiesta mi ciudad Todos gritan ¡Llevo el festival! A esta tierra que es mi inspiración Pitalito de mi corazón Años de historia y tradición Envuelven el viaje de mi folclor Reinas con panzas de esquila y más Dejen mi legado cultural ¡Llevo el San Pedro! Ven a Pitalito Vivamos la fiesta Que la vida hay que gozar Ven, ponte el sombrero El rabo y gallo Y la alpargata Y un buen rajaleña Cantemos para empezar ¡Ahí va! Gózalo suavecito Como lo bailo en Pitalito ¡Oye, mija! ¡Fuérdense que nos fuimos! ¡Soledad! ¡Así es! A la cabalgata Yo me voy Del paso vivo Voy a disfrutar De un buen traguito Yo quiero beber Un buen traguito Del mejor café Artesanos, artistas y más Llenan de magia Mi gran ciudad La urquidera Nuestra identidad Grupos de danza Bailan sin parar Ya llegó el San Pedro Ven a Pitalito Vivamos la fiesta Que la vida hay que gozar Salga la tambora Vámonos a la comparsa Que la papallera Nos invita a bailar Y que suena la papallera Ahora paso, ahora paso Que ahí viene el grupo de danza ¡Ejé! ¡Epa! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Ahí vienen las ramas Y sus comparsas ¡Qué bonito! Ya llegó el San Pedro Ven a Pitalito A esta tierra hermosa Yo te invito a disfrutar Ponte tu sombrero Que ya comenzó la fiesta Deja las tristezas Que la vida hay que gozar Y que ya comenzó la sangre Si el Schifo no ser Pero no es En la vida hay que gozar Para angustín Si es eso Que me gozar Y que puisque la vida hay que gozar Hay que seguir Que lo comezar Y que ya sambar Cuando una homo No son la red de danza La Boyanas, Felipe, red conformada por todas las agrupaciones dancísticas del municipio de Pitalito, es Danza, Guatambú, Alma Bulense, Semillas, La Boyanas, entre otras. Cabe anotar, Felipe, que el maestro Wilinton Ortiz con su orquesta soberana, pues por segunda vez consecutiva, se lleva el premio como la canción del festival. Recordamos que el año pasado fue Pégate la Rodadita. Pégate la Rodadita, correcto. Son como mensajes alusivos a lo que es nuestra tierra, nuestra tradición, a nuestro sanjuanero Wilense. Eso es lo que ha querido él, es marcar y poder plasmar, tanto en el ritmo como las letras de las canciones. Gracias.